Este ruidito enfadoso es el que como se oye recio cuando va uno en la tercería ¿Qué es lo aquí? Los bujes es bueno siempre es bueno lubricarlos con un poco de W40 ya que el W40 no no daña porque nomás es para que no esté reseco pero miren sigue sigue haciendo el ruido pero ya hay el problema miren esa estaba la lata miren ese estaba la lata lo voy a meter aquí en un calce una estaca o una piña como ustedes pueden llamar me lo voy a quitar una balata pues voy a quitar el zapo el zapo tripón para la tortuga voy a usar una L que no, no no, no no, no, no qué medida es el zapo tripón 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 Que, que una duda es. Están tan duro, pero parece que se va a estar tan duro. Están tan duro. Este ruido, cuando lo maneje, es un ruido. Es un ruido, muy bien jugador. Es un ruido, muy bien jugador. Algo es el chiste, pero parece que se oye que se está cerrando la llanda. Más cuando van las velocidades. Mucho, mucho más. Ah, miren. es que allí las metieron mal esta doblada estaba hasta encima aquí le quebraron le quebraron el candado y luego andaba aquí andaba aquí en el cilindro este entonces para eso es mejor no ponérselo y le ponemos este es el que es el que suena pero normalmente normalmente se le echa un poquito de silicón aquí en la rueda para que este se mantenga pegado al cilindro ya que esta barata lo que hace es ir y venir junto con el cilindro estos cilindros ya en algunos otros videos les tengo como meter este cilindro para adentro este cilindro no se quita normalmente como los videos que les he puesto yo con un desarmocito hacerle así palanca en el pastel no se quitan estos tienen aquí dos hoyos yo tengo la herramienta pero solo solo yo lo puedo agarrar con las pinzas porque como ya está a la medida de la balata no lo voy a meter hasta adentro entonces yo le agarro aquí a las pinzas tampoco no lo aprietan no lo aprietan mucho en cuanto hay más o menos no lo aprietan mucho porque algunos algunos cilindritos de estos vienen de aluminio entonces le hacen presión para abajo y lo hacen como si estuvieran metiendo un tornillo ahí está ya eso para que viene siendo para no batallar yo en meter la balata porque sé que se va a meter bien ajustada y voy a voy a batallar entonces le dijimos que lo vamos a meter aquí esto es para que entre bien de resbaloncito ok entonces es casi 90 y pues le vamos a dar le vamos a dar más saben lo que también estoy viendo mirando estaba mirando no si no si si estaba ajustada la manguera no alcanzaba por la redonda que yo lo tenía esto por arriba entonces entonces ya ya entró bien de resbaloncito asegurarnos que entre bien hasta dentro y si no pues le daremos más pero ahí está esta es la medida para medirlo para medirlo nomás vamos a poner el si esta es la medida queremos que ok entonces ahora lo que vamos a hacer volverlos a sacar sacamos y lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a ponerle ahí una una tortita de de jamón y luego y luego que vamos a hacer compartirle poquito también aquí a la a la balata se trata que la balata si se va a mover es normal es normal que se mueva es normal pero que se mueva que no se mueva en seco miren porque aquí ya pues hay que cambiar balatas hay que a la hora no tienen garantía cuando no es tanto problema esto no es tanto borrón 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 hay ahí aquí ¡Gracias! 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 La voy a dejarlo un rato que se seque. Este es un arco que aquí le pegué Bueno ahí ya voy a poner la llanta Pero antes de eso Acuérdense de poner Este seguro Este seguro Este seguro Usted puede poner aquí abajo Lo meten primero así de abajo Así Y lo Lo meten aquí primero Y le puchan allá para enfrente Ahí Y también quiero decirles que este se oía Miren Miren Entonces Este Lo que vamos a hacer como este ya no sirve Lo vamos a cortar Así ya no tiene caso que ande allí Al último mejor lo acomodé Lo acomodé ahí para que Pues por lo menos ahí anda Aquí ya no hace el movimiento Pero Es solo un cubridor de polvo Ahí ya no hace ruido Ah Echaba unos tronidones Pero feos Aquí Miren aquí Miren aquí Aquí son echados los tronidones Coyotes Aquí son Aquí parecía que se les hacía Miren aquí S Gracias.